Eso mi amor ¿Cómo está corazón? Y su gran servidora Y su abero Y su gran servidora Y así es como Dielito come Ustedes sean bienvenidos Al nuevo video Y bien que le gusta Ay es que bien rica Te gusta o sea Encanto la coja, pero no Uy chica mi amor Fíjense Bienvenidos sean todos al canal Rebeca y las gotitas Hasta hoy puedo decir Que yo no sé ni que nutriente Trae la composa No lo he leído He hecho con puré 100% de fruta Contiene azúcares naturales De la fruta Eso contiene Nada más Nada más y nada menos Vamos a ver que dice Compota Hecho en puré 100% manzana Que consombroso Energía Grasa Grasa saturada Proteínas Carbohidratos Sodio Azúcar Fibra dietética Dice Dice Si usted le va a dar esto A su nene Por favor No voy a comer nada A usted Porque eso es de No, ese ya es como tirar ¿Verdad? ¿Cómo está mi amor? Puchica precioso Puchica precioso Más dice Más quiere Vaya que le gusta Más Si no me apuro Se enoja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pues oso? Y ese servidorita Mira Servidorita Esba Ya no puede hablar ¿Qué pasó? No me apuro A la gran chucha Abre conmigo Por eso Oso No se apura No se apura Tu mamá No Bien Así es como Adielito Adielito Para que no se manche Pues sí Miren ustedes Considerablemente Esto El Adielito Tiene la ventaja De que pues Se está comiendo Compotas Nosotros le dimos De probar Al Are Pero no le gustó ¿No le gustó? No le gustó A la edad Del ending Mi mamá En el suelo Me sentaba Digo yo Así A jugar con tierra Pero miren La diferencia Pero él Todavía no sabe Porque como La diferencia Entre el antes De nosotros Y ahora De los niños Miren Que rico Todo se mancha Vosito Vamos con su servidorita Vaya Así Vaya mi amor Se come a la mitad Mira no quiere No le gusta Mira Bueno mi amor Al gorro No le gusta ¿Cuánto se come De compota Al día Se come A la mitad Para el desayuno Y a la mitad Para la Después O se le cayó Ay sí Y la cena Ya no No ya no Cena ya no De hoy Ya no Se puede empachar O como No sé Yo siento que Con el desayuno Y el almuerzo Siento que es muy suficiente Por el momento Ajá Y después Si va a comer Ya la cena Ya de Como de 8 meses Pienso yo Ya le vas a dar comida Ya le voy a No comida Miren vamos a ver Los comentarios De la gente Porque la gente Está muy al tanto De todo esto Es que lo que pasa Es que lo que pasa Se le va a caer Ah Juan Él muy luego Pidió comida Muy luego Ajá Yo a la arena Le di a los 5 A los 6 meses Y este Pidió a los 5 meses Imagínate Pero Bueno uso ¿Cuántos meses Tiene el endis 6? 5 5 5 Despacito dale 5 meses Es que él siente rico Porque imagínate Y te ayuda bastante A darle pecho Ajá Ayuda bastante Imagínate Ayuda esto Y ahora la comidita Cuando él coma Pero yo estoy pensando Que cuando él coma Ya no le voy a dar compota ¿Por qué? Porque es mucho ¿Lo vas a engordar mucho? ¿Cómo? Lo voy a acostumbrar A comer mucho Dígalo Porque la comida Y después compota O compota Y después comida Mejor le voy a dar Solo una cosa Por ejemplo Ahorita solo le damos compota Ya de ahí Le vamos a dar Solo comida A los 6 meses Le vamos a dar Solo sopita Sopita de picoyito Ya cuesta un poquito Más así ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es lindo Ya Sí Pero ya Son etapas de ellos Son etapas de ellos Son etapas de ellos De que Adielito Agarró su compota Sí Adielito sí Los otros niños No les gustaron Sería rico Mira, 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 mira Bueno, oso Yo realmente no O sea A mí no mucho Bien No mucho me gusta A mí sí me gusta Por el hecho De que es algo así Como que te estuvieras Comiendo una pera Desabrida No No Un poco Y un poco Que tenés como El trituradito El que se llama Llena Ay, frasa No te ves Ajá Pues no voy a decir Que no Sí me pasa Pero ya que No es de tu agrado Ajá, no Yo sí Lo que Adiel deja Yo me lo como Y se llena bastante Porque no molesta mucho Miren, oso Sean bienvenidos todos Ustedes Es que él está inquieto Con esto No les gusta No va Cada vez que se lo pongo Él Vale, qué Un saludo especialmente Para mi hermano Ustedes Mira cómo está comiendo El Andy Ahí ve Ay, ay, ay Se le cae Así es Ve Mira Ese poquito Juntáselo Y se lo das Será Pero no está sucio Digo yo No, pues Pero hay que se manche Pero ahí lo vamos a cambiar Hola Mi criatura Ella es su grande servidora Solo para él Solo para su labito Nada más Ay, chica Mi amor Su sabor Es rico Lo siento Ajá No, y ¿sabes por qué? Porque realmente El pecho quizás Lo siente como Algo desabrido Y este lo siente Un poquito más dulce O ya sea El pecho lo siente dulce Y esto algo desabrido Entonces siente Él todavía no puede Desernir como entre Lo salado Él todo lo que le das Él se lo come Se lo come Y no Todavía no hace caritas Porque cuando yo le doy jarabes Y yo siento que son amargos Él bien se lo toma No siente No siente ¿Qué será? No tiene paladar Todavía disponible Pero como Él todo se come Oh, eso es va Oh, miren ustedes Pero no está conforme con esto Pero así es como Marielito come En sus seis Cinco meses Próximamente seis Bienvenidos sean todos Todos, todos, todos A un video nuevo Aquí al canal de Rebeca Y los botitas Y el botita Dios les bendiga Bastante, bastante Gracias por estar apoyando El canal de Rebeca Y los botitas Ustedes la verdad Siempre estamos Tratando la manera De subir Ay, Jesús Ya no, ya no quiere Ya no quiere Ya no le des Bueno, mi amor Ya no O sea, mucho ya No, quizás mucho Lo atoraste de compota Ah, ya le dicen Va, mi amor Mejor que coma despacio Ajá Ya estuvo No, ya no lo está echando Solo estoy sacando Lo que le quedó Ajá Ya se atoró Él Conscientemente está chiquito todavía Él come despacio Y si dejas esa en la ref Y te dura cuánto Aquí dice que Solo 24 horas Tú la en la ref Media vez ya Este, abierta Ah, media Y yo Y yo solo Para el desayuno Ya para el almuerzo Si Después del desayuno Lo meto hasta abajo Porque tampoco Quiere filísimo No, pues Lo meto hasta abajo Y ya para el almuerzo Lo acaba Y Al otro día Otra Así Mientras que Llega esos seis meses A los seis meses Ya no le damos compota Sino que le vamos a dar Ya sus comidas Ya de verdad Tortillitas Y bien Bien deshecho O ya sea Solo la papita Solo el whisky Solo verduras Pero ahí es donde se empiezan A enfermar Más Sí, porque a veces Uno lo descuida O ya sea que Sus estómagos Son delicados O se empachan Va Cuídense mucho Ustedes Vamos a dejar Este video Por hoy Mire Sigue comiendo Ay, ya es Con el dilato Una hora Casi comiendo Lento Como tan lento Ay, que rico 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 Va Nos vemos Hasta la próxima Amigos míos Gracias